Yeah, 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 oh yeah Llevo toda la noche disociada de mí Preguntas me rondan, todas son de ti Pienso si fui suficiente para ti Simplemente tú no, no eras para mí Permíteme decirte que Contigo siempre he sido buena Te puse a ti por delante Incluso estando en la mierda Y nunca debía Pedirte que me quisieras Porque eso nunca se pide Lo que aprendió a mi manera Me tiró en cama así, día no Me quitó el alma de lo que dolió Igual que diga que sí o diga que no Sigo pensándote Risa repetida, mucla aquí dentro Se me clava como púas con veneno Dispuesto sin aliento, me corta el viento Recuérdalo por si te miento Mis alas no se cortan aunque no quiera volar Y seguiré llorándote en cada temor El tiempo no se para ni con miles que pactar Ni en aquel abrazo que quería inmortalizar Te acuerdas de aquel ataúd De madera de bambú Me enteraste el día que dijiste adiós No me quedaba otra que rezarle a Dios Y nunca debía Pedirte que me quisieras Porque eso nunca se pide lo que he aprendido a mi manera Me hago toda la noche disocia de mi Preguntas me rondan todas son de ti Pienso si fui suficiente para ti Simplemente tú no lo eras para mi Me hago toda la noche disocia de mi Preguntas me rondan todas son de ti Pienso si fui suficiente para ti Simplemente tú no lo eras para mi Blastosуйте There you go I really like your party I really wanna get party I really wanna get party I think you're such a party Slice dancing in the party The spirit making the world Don't go flying through my head Baby is in the light Mark Mannings Production Mark Massemand durant The end delle belleiton Compartel Customer